Bienvenidos a QS Seguros, una agencia con más de 25 años de experiencia en el sector. Desde el año 2008, somos agente exclusivo de AXA, una de las compañías líderes en España. Nosotros le aconsejamos sobre los seguros que usted necesita, con las coberturas adecuadas. Nuestro compromiso consiste en darle una resolución satisfactoria con la máxima rapidez y eficacia. Hablamos inglés, alemán, francés y holandés. Para más información, visítenos en nuestra oficina de La Jara, Avenida del Mar número 3.